Se presentó la Granja Muna con su rock en este municipio. Con gran éxito estuvo tocando los clásicos con su inigualable estilo. Bueno, nosotros somos Les Trois Gacons Dance Levin. Bueno, antes La Granja Muna. Bueno, somos La Granja Muna, pero es el sobrenombre. Tenemos más de 20 años tocando rock and roll en Michoacán y bueno, en todo el país. Y Lázaro es como nuestra segunda casa después de Morelia. Y nos sentimos genial en Lázaro. En Lázaro hay Summer Splashers. All right. Baywatch, Surfers. O sea, tenemos una bandísima. La maestriza de Lázaro Cárdenas. Es genial. All right. Pues es una invitación. Estoy en radio transmitiendo por medio del Sistema Michoacán de Radio y Televisión. Programas de Radio, Retrovisor 2.0, Los Años, Maravillanos. Y que realmente el rock siento único. All right. Se ha renovado poco a poco La Granja Muna con Nueva Sang. Pero mis compañeros, Santo Paul, como Papa John, Garrafas. Es Papa John. Papa John. Papa John. All right. Papa John. All right. That's good. Pero el rock and roll va reciclándose. Yo he sido el único necio en La Granja Muna que no tira la bandera del rock and roll clásico. Y ahora los nuevos, abanderados, desde hace, Papa, tres años prácticamente. Voy a cumplir tres años. Tres años cumplo en marzo que viene del 2015. Tres años ya con La Granja Muna. Yo apenas llevo diez meses con La Granja Muna y todo el rock and roll. Aquí de Lazaro es hermoso. Y el rock and roll aquí sigue. Y vamos a estar con La Granja Muna dando puro rock and roll hoy y siempre. Cada vez que nos inviten aquí, claro, obviamente. Y pues este, pues hay que seguir, ¿no? Mucho gusto ver niños, familias completas en nuestros shows, en nuestros conciertos. Y eso me da mucho gusto porque me vienen nuevas generaciones. Nuevas generaciones en las cuales aún influye el rock clásico como The Beatles. Los The Beatles es hasta de niños todavía lo ves. Entonces me da mucho gusto que sigan apoyando el rock clásico, el buen rock. Y desearles también lo mejor a los nuevos músicos, a las nuevas generaciones. Y esto lo opinaron algunos de los asistentes que pudieron disfrutar de este agradable momento. ¡Excelente! Excelente, es un gran grupo. Lo siento por los que no vinieron y no se divirtieron. Pero esperemos que para la próxima haya más difusión y venga más gente y se animen. Joaquín Pardavé y su Granja Muna es un excelente grupo de Morelia. Y qué bueno que lo trajeron. Por fin los conocí, los había escuchado en radio, pero no los había visto. Pues se invita a todo Lázaro a que vengan estos eventos para que se anime. Pues la gente hay que estar contentos. Y pues, excelente. Y es un evento para todo público, familiar. ¡Buenísimo! Buenísimo, buenísimo, buenísimo. El evento de maravilla. Lástima que haya habido poca difusión, pero la calidad, magnífica. Nosotros estuvimos hace dos años aquí con él y no deja de ser buenísimo para la sociedad. Pues, son muy buenos, ¿eh? Porque aquí en Lázaro, por lo regular, estamos acostumbrados a las bandas, ¿verdad? Que vienen. Y para nosotros es algo nuevo. Y, por ejemplo, nosotros somos de esa época de los 70's. Pues es un gran regalo que nos están dando ahorita. Y espero que estos eventos sean más seguido. Y estar aquí porque nos hacen olvidar un poquito de tantos problemas. Nos venimos a relajar, a sentirnos jóvenes. Muy bien, vinieron los niños. Mis hijos ya están grandes, pero somos fans de los 70's. Y nos encanta y muy agradecida. Y ojalá, esperamos que la Gran Famola nos vuelva a visitar pronto. Para, que lo que sea, como Oscar Cama.